¿Por qué China se presenta como un mercado lleno de oportunidades? Porque en China se presenta como un mercado lleno de oportunidades. Es lo que es considerado hoy en día la fábrica del mundo. Entonces ahí está todo y están los canales, está el idioma en cuanto a términos comerciales. Para comenzar cualquier operación de comercio ya está todo funcionando. Y principalmente todas las fábricas en China tienen de todo. Puede ser productos industriales hasta productos de retail. China es de alguna manera la fábrica que está proveyendo al mundo. Uno no debería importar o hacer cualquier negocio depende solamente de una página web. Yo creo que lo más importante es el análisis previo. Y en este caso la tecnología sirve como una fuente de información interesante. Uno puede hacer el filtro de los proveedores a través de estas herramientas. Pero no puede depender solamente de unas herramientas para efectuar su negocio. Pero cuando uno hace pequeños emprendimientos, por ejemplo, traer pequeñas cantidades de no mucha relevancia económica para la persona, creo que es un buen método. Pienso que es un buen método para hacer un primer acercamiento, para hacer esa prueba necesaria de perder un poco el miedo al producto chino. También puede uno acabar teniendo un mal resultado. Pero para cosas muy pequeñas y muy específicas, creo que Alibaba podría ser un elemento que acerque y que de alguna manera permita que emprendedores y microempresarios se atrevan a hacer algo con China y que no lo vean ni lo sientan tan lejos. En ese sentido, yo creo que una Alibaba, un Asian Sources u otras páginas web del tipo pueden ser una herramienta útil. Sin embargo, cuando uno piensa en hacer negocios con China, ese tipo de herramientas creo que no son las adecuadas, definitivamente. En primer lugar, nunca debe hacer negocios con una persona que no conoce personalmente o que no está muy recomendada. En segundo lugar, nunca dejarse guiar exclusivamente por el factor precio. Y en tercer lugar, y ese es un error muy recurrente, no efectuar transferencia de fondos, es decir, efectuar el pago antes de recibir la mercadería. Para eso están los bancos y las cartas de crédito. Suben un poco el costo, pero realmente se van a evitar muchos malos ratos. El principal error garrafal de una persona es ser confiado. A la primera, o sea, hacer una cotización y que la contraparte asiática, el chino, diga, efectivamente, nosotros tenemos tu producto y el producto, principalmente, presenta unas características muy buenas a un precio muy barato. Y la gente se deja entusiasmar por la oferta y se lanza. Y generalmente estas empresas piden anticipos, por ejemplo. Siendo que no es así. Uno tiene manera de protegerse, tiene manera de protegerse con el banco, uno tiene manera de, bueno, una serie de instrumentos, principalmente las cartas de crédito, que son una de esas. Entonces, esto de pedir anticipo a una empresa que parece que me está ofreciendo a mí algo increíble, yo siempre recomiendo que cuando algo es increíble es porque es eso, porque no es de creer. Entonces, ahí hay que saber, hay que actuar con mucha prudencia. Hay muchos intermediarios entre medio. Entonces, es bueno dejarse asesorar, es bueno preguntar, es bueno saber analizar al proveedor, desde el número de teléfono, desde cuáles son sus mails. Ejemplo, si hay una fábrica muy grande y todos los mails son arroba hotmail, eso me está diciendo algo, me está diciendo, o sea, yo tengo que ocupar ahí mi sentido común para decir, una fábrica grande no puede tener solamente hotmail. O por ejemplo, es posible detectar cuáles son los números celulares de los chinos. Entonces, si toda una fábrica aparece con muchos números celulares, eso quiere decir también que hay algo para desconfiar. Yo creo que lo que debes hacer, primero, es poder buscar todas las informaciones que uno quiere a través de la página web. Segundo, tiene que viajar o encargar a alguien que uno confía hacer inspecciones. Y luego, antes de los despachos, siempre tiene que tener una persona o contratar a una empresa que hace el servicio de control de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!